Bueno, venimos a marchar, digamos, por nuestros derechos y por ser respetados, que bueno, es algo que se viene haciéndose en bastante tiempo, pero bueno, es como, digamos, como una tradición que es muy linda y que significa mucho para nosotros. Y sí, es algo muy importante para nosotras, de hecho, yo está, está mi mamá ya, que me acompaña y que le doy muchas gracias a ella porque me acompañó y sé que hay muchas familias las que no respetan eso, y que llegan a mandarlas a los psicólogos para decirles que está mal. Y yo tengo una mamá que me súper respetó en lo que yo pensaba y hoy me vino a acompañar a mí y a mis amigas. Nosotras no somos de acá, así que vinimos a nuestra primera marcha acá en Viedma. Bien, con muchas ansias. Qué hermoso. Y para ustedes, ¿qué significa la libertad? Y no sé, podés expresarme, poder ser quien soy, sí, sin que nadie me lo prohíba. Yo pasé gran parte de mi vida dentro del closet, salí y nada, mi único deseo es que no me vuelvan a meter ahí adentro, nada más. Y con respecto a los fascistas, qué decirte, no sé, un poco de frustración, pero bueno, cada uno tiene su tiempo también y lo que se pide más que nada es el respeto y la inclusión y la visibilización de que somos un montón. Estar en estas elecciones, o sea, estar con un fascista, porque no es un loco, tiene comportamientos de locura, pero es un fascista, es una lista genocida. No podemos volver a cuestionarnos si podemos vender órganos, si podemos vender pibes, que la dictadura no fue, que no hay 30.000. O sea, eso no se cuestiona, eso no es. Entonces, me parece que en estas elecciones no se define un candidato o un partido político. Se define la democracia, se define la vida, se define la Argentina, cómo la queremos habitar, cómo la queremos vivir, cómo es con el otro. Los derechos conquistados, todo lo que falta todavía. Hay mucho por cambiar, hay mucho por renovar, hay mucho por hacer, pero me parece que estas elecciones son, bueno, un antes y un después para todos. La libertad es poder expresarte libremente, es poder amar libremente, es poder hacer muchas cosas, pero también con el respeto y la responsabilidad que tenemos un otro. Entonces, mi libertad termina cuando empieza el caminito del otro también. Yo no puedo pretenderme en libertad con estas cuestiones neoliberales. Una cosa es la libertad para cada uno y otra cosa son los comportamientos neoliberales. Para mí la libertad es el compromiso con la vida, con el respeto, con el habitar el mundo de una manera amorosa, pacífica y expresivamente libre. Es importante poner el cuerpo y existir en una comunidad que en general nos veo bastante guardadas y estamos acá porque es eso, es necesario el encuentro. La libertad para mí es una palabra que hoy en día resuena bastante, pero todo lo contrario a lo que dice un partido político, sino poder salir a la calle sin que nos persigan, sin que nos mate, poder buscar trabajo sin que nos desaparezcan. ¿Dónde está Tehuel? Poder expresarse como uno quiere, sin estar prejuzgado, sin estar limitado. Estoy acá para apoyar la reivindicación de derechos que promueve el colectivo LGBTIQ+. ¿Y para vos qué significa la libertad? Significa, bueno, tener la posibilidad de manifestarme en los términos en los que yo considero que mi ser pide expresarse, pero también recibir de alguna manera el apoyo, el ayudo y los derechos que necesito para que eso suceda. ¿Y por qué estás acá hoy? Hoy estoy marchando por todos los derechos que se nos fueron negando y haciendo conquistas en la calle, poniéndole color y buscando una sociedad más amplia para que todas las personas puedan crecer sin un estereotipo o algo que lo limite ser.